Música Amigos, y es que el SIGPAC está de retirada, si son las pancitas de los hombres las que se están haciendo sexy. Ya no hay SIGPAC, no, el SIGPAC viene acompañado con cerveza y con doritos. Claro que sí, esto, sobre todo, pregunta a las personas que vayan a la playa, cuando he ido a Punta Cana yo a veces digo, caramba, estoy un poquito pasado de peso, pero después veo a mis amigos que van conmigo y dicen, están peores que yo, así que me considero un fofisano yo también. Vamos a ver, esa palabra que yo la he aprendido aquí ahora mismo, fofisano, quiere decir fofos y sanos, digo yo. Bueno, tiene una explicación, porque mira, la barriguita, la barriga del hombre, que ahora se está haciendo tan famosa y está tan de moda, tiene una explicación, yo tengo una amiga mía que me contaba que su marido estaba muy gordito, o sea, tenía su barriguita, no, son americanos, y entonces me contaba de que cuando hacen el amor, la barriguita presiona sobre la matriz de la mujer, y entonces es al presionarla, la matriz baja, y entonces ellas sienten un gran placer, eso es lo que ella me decía. Bueno, pues yo te voy a... Y yo creo que tiene una explicación bastante buena, ¿tú qué dices? No, no, yo me voy, yo me voy por otro lado, y el término fofisano es un concepto adaptado del término anglosajón, that butt, algo así como cuerpo de papá, incluso existe una cuenta de Instagram, del cole, that butt, que es seguida por más de 7000 personas, y donde los fofisanos suben imágenes de sus abdómenes abultados, o sea, que no va ni por un lado ni por el otro, sino que viene de ambos. Se crían a base de cerveza, me imagino. Esa parte tiene su explicación. Eso tiene una inversión costosísima. Bueno, claro, por supuesto, pero me imagino que en la vida real, yo no lo considero así muy sano, tener una gran barriga, porque realmente, pues, es un problema además de colesterol y depresión y nada de eso. Pero sin embargo... Pero tú estás bien. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero si la tienes. Y yo también. No, yo no te creo. No, pero de todas formas yo sigo pensando que eso tiene un nivel sexual también bastante bueno, y con cierto atractivo. O sea que, sí, 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 sí. Porque esos tipos atléticos, que son, no sé, tan fuertes y tan machotes y todas esas cosas, después resulta que la mujer dice, bueno, pero no me he enterado. No me he enterado. Ay, Dios. Bueno, ¿tú qué dices? ¿Hay un sexo a los hombres fofisanos o no? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú me dices? Particularmente no. Víctor, ven para acá para que muestres lo que es el concepto de lo que las mujeres queremos ver. Bueno, no está fastidiado, porque claro, Víctor tiene un cuerpazo también. Pero viste a hacer ejercicio, está todavía haciendo ejercicio. Claro. ¿No te gustan los fofisanos? Hay para todos los gustos. Pero hay personas que les gustan el gordito, el panzoncito, hay otras que dicen, bueno, peor es nada, prefiero tener esto que no tener nada. Hay muchas de ustedes que nosotros estamos bien en forma y cuando nos casamos nos engordan para que después no se nos vayan. Nos engordan para eso, para lo de la matriz, para que baje la matriz. Para que no se vayan a ser así, me llaman a nadie, lo va a encontrar atractivo. Y siempre pensando... Bueno, es que eso es muy importante, ¿no? Si ya estás gordito, pues por qué no decir, bueno, soy fofisano y qué. El otro día estaba yo, estábamos discutiendo aquí sobre los gordos, hace mucho tiempo las personas, y dicen que son los que tienen menos índice de divorcios. O sea, las personas que están más rellenitas y que tienen sus barriguitas se divorcian menos porque son más felices. Claro, porque tienen un hándicap. Y tienen una base sexual. ¿Quién quiere eso? No, que hándicap, ni que niño muerto. Tú ves un gordito ahí en la calle y ni los miras. ¿Qué te crees tú eso? Los gorditos tienen su ventajita. Bueno, vamos a ver qué dicen. Llega el verano con él el destape y horror. Esa chicha que asoma por encima del pantalón se queda sin refugio. Eso, si yo estoy sano y me encuentro bien conmigo mismo, pues yo perfecto. Muy bien, porque las lorzas, molletes, eran hasta hoy sinónimo de pesadilla. Pero ahora ese trocito de carne desterrado se ha vuelto sexy. Yo me gusta lucir, como estoy bien, me veo yo bien. Y no solo lo vemos en la playa, lo lucen los guapos entre guapos. Leonardo DiCaprio, Josh Clooney, le han dado tradición a esa barriga blandita que lucen la mayoría de los hombres y que, ojo, desde ahora se llaman fofisanos. Y si le he llorado, ¿y qué ha puesto así? ¿Por qué no voy a estarlo yo? Pues por eso, a lucir los flotadores de la carne sin complejos. Quieren disfrutar ahora mismo de venir a la playa, aunque tengo un poquito de barriga y pelo, pues me da un poco igual. Y a enseñar lo que tanto trabajo costó conseguir entre tapas y cerveza. Solo falta que se pongan de moda las fofisanas para que el verano sea redondo. Fíjate que yo también leí un artículo de... Porque hay que leer muchas cosas, ¿no? Para estar un poco enteradillo de todo. La actualidad de que la cerveza no es la que la causa te da la barriga. No. Para nada. La cerveza, al revés, es un diurético. ¿Y por qué tiene una mala fama? Tú tomas cerveza y no sales del baño. Bueno, pues no lo sé, porque la cerveza está hecha a base de cebada. Y claro, naturalmente tiene la mala fama de que engorda y tal. Yo a veces me tomo una cervecita, me tomo una, ¿no? Y nosotros la tomamos más como aperitivo. Sí, pero enseguida estoy en el baño, como todo el mundo, porque es diurética. La cerveza es una cosa, es una vida muy sana. Además tiene la levadura de cerveza, es una vitamina. ¡Compre cerveza! No, no, que se recomienda. Es lo mejor que hay para el calor. Sobre todo en esta época calurosa, una cerveza bien fría es lo más rico que te puedes tomar. Y yo no pienso que sean las responsables de la barriga. Y bueno, y ahora que están tan de moda los barrigones, ¿no? Los barriguitas, como les quiera llamar. Los fofizanos. Pues yo sigo pensando que tiene su atractivo. O sea, claro, una panza de estas, esta panza de estas, esta panza de estas. Pero, pero, una pancita, una pancita, porque eso, oye, pues, ¿por qué no? Porque, claro, esos, estos hombres, ¿no? Que están todos metidos en el, ¿cómo se llama? En el gimnasio. ¡Qué horror! ¡Esos hombres! ¡Qué horrorosos! No, 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 no. ¡Horrorosos no! Porque, claro, estéticamente... Cuando ya vas a ir al gimnasio, enseguida te vuelves un fofizano. Bueno, claro, exactamente, porque, claro, porque el cuerpo, en cuanto le interrumpe su... Pero yo sigo pensando que tiene su atractivo y que es un... Y que los gorditos, pues, gustan. ¿Por qué no van a gustar? Porque, vamos a ver, ¿qué tiene un gordo que no tenga un flaco? Mira, vamos a ver qué dice la gente en la calle antes de que yo te contigo. Vamos a ver, adelante. Bueno, yo a mí me gustan los hombres, la verdad. Pero, yo no creo que los luchas eran sexy. ¿Cómo lo busco yo a él? Dime tú, ¿cómo lo busco yo? Pero barriga no es sexy. Ni en la mujer, ni en los hombres. Bueno, el hombre con barriga es... Solamente es un hombre que tiene barriga. O sea, fuera bueno hacer un poquito de ejercicio y estar en forma. Pero sexy se ve un hombre normal, sin barriga. Pero el que tenga barriga no deja de ser hombre, sigue siendo hombre. No, no son sexys. No, esa barriga no los hace sexy. Para nada. No, no hay como un hombre planito. Que son feísimos. ¿No lucen sexy? No, para nada. Estaba preguntándola para mí. Pero no, normal. Si tienen barriga o no, se deben de sentir bien con ella, ¿no? Estamos adoctrinados. Adoctrinados. ¿Qué pasa? Nosotros no nos acomplejamos por eso. Yo no. Está muy bien. Sí, nosotros los que tenemos un poquito de barriga, ¿para qué vamos a acomplejarnos? Exactamente. Yo no lo veo mal. Lo que pasa es que vosotras tenéis una idea ideal, valga la redundancia, de, claro, de las proporciones del cuerpo del hombre y tal. Pero mira... Es horrible pensar en un zigzag. Es famoso que las personas gruesas, o sea, que tienen, están metidas en carnes, proporcionan más placer que los huesudos. Había en Buitrago, un pueblo de España, una mujer gordísima y era felicísima con su querido, con Felipe y tal, claro. Lo que pasa es que... Ahora se llama Felipe. No, 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 su marido se llama Felipe. No quiero dar muchos datos porque es todo eso. Y entonces, fíjate que ellos contaban algo como un chiste, ¿no? No me acuerdo ella exactamente, ¿no? Pero era un matrimonio que regentaba un bar y eso, entonces lo hablaban allí, ¿no? Entonces, Felipe dice que le daba un gusto tremendo hacer el amor con ella y tal. Y claro, y ella le decía, Felipe, es que yo no me he enterado. Yo no me he enterado. O sea, que los flacos no dan tanto placer como los gordos. Los gordos dan muchísimo placer. Bueno, mire, si usted es de los que le gusta ir al gimnasio y tiene un cuerpo asasazo y se le puede decir un protein men, usted tranquilo, usted está entre el porcentaje que le gusta a muchas mujeres. Pero si usted está entre los fofisanos, también tiene un alto porcentaje de mujeres que le gusta este tipo de personas. ¿A ti no te gusta? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo elijo mucho los del gimnasio porque yo tengo un ritmo de vida donde, aunque he dejado de ir a muchos gimnasios, me gusta la vida con el gimnasio. Entonces, me acostumbré a ver ese tipo de personas. Pero, no, no, compito con ellos en músculo muchas veces. ¿Ah, sí? ¿Quién tiene más que tiene más? No, efectivamente. Pero bueno, yo no tengo nada en contra de la barriga. Tampoco se puede ser obeso porque eso no es saludable. Pero una pancita, ¿por qué no? Bueno, hay que luchar para tratar de... Hombre, si pesas 400 kilos y ya estás como un hipopótamo, eso tampoco, ¿no? Pero tener su pesito y su cosita de alegría. No se puede acomplejar uno porque tiene una barriga. Muchachos, nos están diciendo que adiós. Se acabó el tiempo. Nos tenemos que ir, pero mañana recuerda que estaremos hablando con el señor José Valiente. Nos viene con toda la información de lo que la Cámara de Comercio de Tampa está buscando para traer el consulado de Cuba aquí a la ciudad de Tampa. Ustedes no se lo pueden perder. Mañana a partir de las 7 y recuerda que nos puedes mandar toda la información a... Info arroba buenosdialatino.com y también a nuestras páginas de Facebook y de Instagram y también de Twitter. Así que tenemos de todo y para todos los gustos. Su nombre, fecha de nacimiento, de cumpleaños. No les voy a hacer el horóscopo, ¿eh? No eres foquita. Pero aquí... Mañana horóscopo. Mañana tenemos horóscopo también. No se lo vayan a desprender. El horóscopo que hacemos aquí vale para dos días. Y los calendarios de los eventos de la comunidad. No se lo pierdan. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!